Esta semana, Confidencial publicó la más completa investigación periodística sobre el desvío millonario de fondos de la cooperación estatal venezolana, que derivó en la creación de nuevos capitales privados vinculados al poder político de la familia presidencial. Una investigación basada en la filtración de 1.207 documentos de la alcancía de Albaniza sobre la pulpería de negocios privados que se maneja en este consorcio. Iván Olivares habló con diputados, economistas y exfuncionarios de Albaniza y nos cuenta la historia sobre las implicaciones de este gran destape periodístico. Entre el 2007 y el 2015, la familia presidencial administró a través de Albaniza 3.500 millones de dólares de la cooperación venezolana. Esa suma equivale a más de un millón de dólares diario a lo largo de nueve años. Desde mi punto de vista, este crédito representó una oportunidad histórica para el país. O sea, correctamente invertido, este crédito pudo haber contribuido de manera muy importante en el desarrollo del país. Nicaragua requiere un puerto en el Caribe y entonces vamos a asociarnos a invertir 200 millones en el Caribe y que lo utilizaran y que lo retuvieran privadamente, pero ya le queda a Nicaragua un puerto en el Caribe. Adicionalmente, nosotros podíamos reforestar toda Nicaragua en vez de convertirse ellos en los depredadores del ecosistema como es Alba Forestal hoy en día. Entonces, esa cartera de proyectos debió verse como proyecto de nación, no como proyecto de familia Ortega Murillo. En el esquema monopólico del gobierno, negocios como Alba Liniza y Alba Generación resultaron, pero Alba Liniza también se dedicó a promover una pulperida de negocios que nunca funcionaron. Nosotros en la Asamblea Nacional le dijimos que esos fondos eran necesarios que engrosaran a un fideicomiso y a una cartera de proyectos de inversión como nación, no como lo convierte Ortega en negocios familiares, irrisorios, ¿verdad? Cuando mencionas el tema de los gusanitos de ceda por aquí, allá pusieron una chanchera por allá. Cuando uno ve el listado de proyectos en que se invirtió, no tienen una estrategia inversionista de largo plazo con visión de desarrollo del país. Entonces, es una gran oportunidad que se desperdició desde mi punto de vista y ahora tenés una situación muy complicada. Pero aquí, cuando uno ve estos proyectos del gusano de seda, hasta un hostal y un proyecto para vigilantes y para jardinería. Es decir, si alguien tuviera algún sentido de la responsabilidad en la camarilla gobernante, algún sentido de lo que significa el costo de oportunidad de los recursos, algún sentido de lo que han significado estos recursos para este país como una oportunidad histórica. O sea, Ortega, por ejemplo, si leyera esto, debería correrlo a todito. ¿Por qué con fondos por el orden de los 3.500 millones de dólares, Albaniza se propone invertir en pequeños proyectos como un hotel para Edén Pastora o una crianza de cerdos? Esta expresión que han utilizado en este reportaje es correcto, como que si fuera una pulpería, como que se estuvieran sentaviando y estaban hablando. Lo mismo hablaban de 200 millones de dólares para una empresa de tecnología, de comunicaciones, de punta. De la misma manera hablaban de un hostal. Es decir, de una irresponsabilidad y de una incapacidad que no tiene nombre. No hay adjetivo para calificarla. Para Rodrigo Obregón, ex vicepresidente de Albaniza, la estrategia era acaparar recursos por cualquier vía posible. Detrás de esto, para mí, que los hechores intelectuales percibieron de que iba a haber una cantidad de recursos que había que aprovechar para no salir nuevamente sin mucho activo a como salieron muchos el 25 de febrero del año 1990. Ya con esa experiencia dijeron, no nos vuelve a suceder. Ahora tenemos que trabajar de una manera diferente. La fiesta ha terminado y ha llegado la hora de pagar. Este año hay que abonar aproximadamente 200 millones de dólares a la deuda, los que deberían salir de las ganancias de estos negocios sin fundamento. Y realmente esta gente hizo charanga con estos recursos seguramente pensando que nunca se iban a pagar, que el comandante era eterno, que la revolución bolivariana era eterna y que esta generosidad, entre comillas, era inacabable y que en consecuencia nunca se iban o se van a pagar. Los acuerdos entre Nicaragua y Venezuela se firmaron en 2007, cuando el FSLN aún no controlaba la Asamblea. ¿Por qué la oposición no pudo hacer que la cooperación venezolana entrara al presupuesto nacional? Ese esquema rápidamente empezó a dar giros que a todas luces nos indicaban de que se estaba tratando de escamotear esa posibilidad como Estado. Y finalmente se hicieron sociedades, se cambiaron los porcentajes, se cambiaron los plazos, se cambiaron las escrituras. A pesar de que en la Comisión Económica nosotros pedimos cuentas, no se transparentó. Finalmente derivó en una privatización que incluso fue aceptada por el presidente Chávez y ya se convirtió en un negocio entre la familia Chávez y la familia Ortega. En reiteradas oportunidades en la Asamblea Nacional se pidió que compareciera el presidente de Petronik, se ha pedido cuentas sobre la gestión de estos fondos y obviamente como ha sido la principal plataforma económica para el enriquecimiento de la camarilla gobernante, han evadido sistemáticamente cualquier tipo de rendición de cuentas. Ese afán de evadir el control parlamentario es porque el acuerdo de Petrocaribe en ninguno de sus puntos medulares establece que va a haber una entidad de carácter privada que va a gestionar la parte financiera de la factura petrolera. Lo que debió hacer debió haber sido desde una sola vez a través de Albaniza y si en alguna oportunidad Albaniza iba a incurrir en un nivel de endeudamiento debió haber sido a través del parlamento. Si Albaniza no genera suficientes fondos para pagar la deuda, ¿quién deberá responder? Cuando PDVSA dijo que si no se podía pagar y asumía el riesgo de crédito parecía que uno podía interpretar como que bueno, si no se paga PDVSA asume el costo. Pero ahora es el Banco Central de Venezuela el acreedor. Entonces, ¿quién la va a pagar? Esta deuda, dependiendo de las circunstancias, puede absorberla el Estado venezolano. Que Maduro diga que se condona en un gesto de solidaridad socialista y bolivariana y entonces se acabó la deuda. Bueno, esa es una forma. Entonces, allá tendrá que explicarle a los venezolanos que no tienen papel higiénico cómo condonó una deuda de 4 mil millones de dólares para el enriquecimiento de unos pocos. Cuando vemos que se cambia el esquema de Caruna y se regresa nuevamente el esquema de Albaniza donde el Estado tiene el 49% de la participación, no nos asustaría que Ortega trate de hacer deuda pública. Esa deuda que él utilizó de manera privada, para su clientelismo político, para demoler la institucionalidad del Estado y para trastornar la vida del nicaragüense que ya había llegado a acariciar lo que es el sistema democrático y convertirlo en una dictadura autocrática. Me parece a mí que esto tiene que ponérsele punto final, así como ya lo mencionamos, de que el Banco Central va a tener que asumir las pérdidas de esto. Pero ahorita nos estamos dando cuenta que ya PDVSA no es el acreedor porque PDVSA le vendió la deuda al Banco Central de Venezuela. Entonces ya estamos ante una situación todavía más compleja. Habría que decirle a la Contraloría que dilucide el tema de los activos y los pasivos y al gobierno de Nicaragua que no solo le explique al Fondo Monetario, a quienes corresponde implicar en este caso a los ciudadanos, a los ciudadanos nicaragüenses. ¿Cómo está toda esta maraña tan compleja? Esas son algunas de las reacciones que ya está generando el destape periodístico sobre la anómala privatización de la cooperación estatal venezolana y el millonario desvío de fondos estatales para crear nuevos capitales privados. En un país con un mínimo contrapeso entre los poderes del Estado, la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional ya estarían investigando algunos de estos hallazgos. Pero en Nicaragua eso es impensable mientras estas instituciones sigan controladas por el sistema caudillo Estado-Partido. Pero de todas formas lo que ha salido a luz es solo la punta del iceberg que seguirá emergiendo en la medida que más personas, empleados públicos, técnicos y profesionales del FSLN que no están de acuerdo con la entronización de una nueva oligarquía familiar sigan compartiendo este tipo de informaciones con la prensa independiente. Por de pronto hay más preguntas que respuestas. ¿Qué significa el hecho de que ahora la deuda de Nicaragua con Venezuela está en manos del Banco Central de ese país? ¿Quién pagará la deuda cuando se acabe la fiesta? Son preguntas que los gobernantes están obligados a responder.